Encontrar encuentro yo las exquisiteces todos los martes en la cocina. Porque ha llegado el momento del mejor, del único, el indiscutido, el inigualable, el exquisito. ¡Ponele dulce de leche y música! ¡Ya está sonando al ritmo de los archis! Hane, hane, sugar, sugar. Nuestro tema, el de los martes de negro, el de los martes de pastelería en día a día. Y hoy, un día muy particular. Hoy toma nota, trae lápiz, trae papel, traete un cuaderno, lo que sea. O toma nota en el teléfono, pero guardate esta receta porque lo que vamos a hacer es cheesecake al chocolate. Cheesecake New York al chocolate porque le incorporamos chocolate. La cheesecake, ustedes ya saben, es uno de los productos típicos de la pastelería norteamericana. En este caso, la New York ya saben que es horneada. Y en este caso le incorporamos chocolate. Y ahí es donde queda muy, muy rico porque es el sabor del chocolate que se le suma, se le agrega esa acidez y ese dulzor que tiene el queso Philadelphia. Que es el queso imprescindible para hacer este tipo de tortas. No solo por sabor, que es lo que te decía recién, sino además por consistencia. Y mirá qué linda, mirá qué linda se ve ahí con todo este voladito que le hicimos de crema batida con cacao. Y acá en el centro, ahí en el centro, mirá, ahí que se te le va la luz con ganache de chocolate. Mirá qué maravilla, mirá qué maravilla lo que estamos viendo. Esta cheesecake New York al chocolate. Cheesecake al chocolate, en realidad. Mirá esa flor. Eso en realidad es técnica, ¿eh? Porque no es nada más que crema batida con un poco de azúcar impalpable y cacao, no cocoa. Recuerda siempre, cacao, no cocoa. Después es técnica. Es, ah, pero mirá qué, mirá qué, esto, esto, esto es talento más allá de técnica. Pero mirá qué maravilla lo que tenemos hoy. Esto es talento de nuestro equipo técnico. Amigos, bienvenidos. Hoy les invito a que descubramos juntos uno de los productos típicamente de la pastelería norteamericana. Te estoy hablando de una cheesecake horneada. Vamos a ver estructuralmente en qué consiste. En una base de galletita, en una mousse de queso Philadelphia y chocolate horneada. Una mousse horneada, es por eso que hoy yo te hacía referencia a la cheesecake New York. Y arriba una decoración. La decoración es a gusto, no tenés por qué hacerlo. Porque la torta es rica por sí misma. Si sos uruguayo, seguramente le vas a querer agregar frutos rojos. Porque la cheesecake es casi sinónimo de frutos rojos para los uruguayos. Ahora está muy de moda utilizar zarzas de maracuyá. También es una posibilidad. En mi caso, como se trata de una cheesecake al chocolate, lo que prefería hacer es una crema batida de cacao. Y ponerle en el centro, ese centro, ese corazón de chocolate que veías, no es más ni menos que una ganache de chocolate. Acuérdate que es una, no es un, una ganache de chocolate. Vamos primero a la base. Vamos primero a la base y la tengo en la heladera. Así que me vas a tener que acompañar a la heladera, ¿sí? Donde tengo nuestra base de galletitas. Porque como te dije, pastelería norteamericana. Y como son los americanos, con aquello del make it easy, es hacerlo bien fácil. Entonces, ¿qué utilizan ellos? Galletitas. Las apel, las trituran, por supuesto. Ahí, mira, ahí lo está tomando cabeza, perfecto. Las trituran bien trituradas, las apisonan bien apisonadas en una tartera desmontable. Y listo el tema. Un detalle. O usás galletitas, ¿se acuerdan? Choco, choco, chocolate. ¿Se acuerdan de esas galletitas? Bueno, o utilizan esas galletitas o las argentinas y ponen el doble de galletitas que de manteca, derriten la manteca en el micro y se lo agregan a ese polvillo y lo apisonan. O si no, ahí tienen que ser inteligentes. Y si no, utilizan este tipo de galletitas famosísimas, las que ya saben, las que nos gustan a todos, las que son de chocolate con crema en el medio. ¿Cuál es la opción que tenés que hacer? Es que estas no necesitan manteca. Entonces, tú fíjate en el precio. ¿Qué te sale más barato? Comprarte los paquetes de galletitas, la manteca y hacer esto o simplemente triturar estas, que no necesitas manteca y listo. Entonces, ahí vas viendo. Si están muy caras estas galletitas, usas las otras. Si está muy cara la manteca y la galletita simple, usas estas rellenas. ¿Por qué? Porque este relleno blanco te funciona como manteca. Todo lo que tenés que hacer es triturarlo, apelmazarlo y darle un poco de frío. Por otra parte, vas a ver que la torta es muy sencilla de hacer, pero como siempre te digo, eso no quiere decir que lo puedas desatender. Porque la pastelería es receta, precisión y paciencia. Receta, esta es muy buena. Te sugiero que tomes nota. Precisión, no solo en cómo dosificas los ingredientes, sino en cómo ejecutas todo el proceso de desarrollo. Y paciencia, acá vas a tener que tenerla. Y mucho, y mucha, perdón. ¿Por qué? Porque esto lleva mucho tiempo de horno. Acordate que la receta queda en arroba día a día BTV, o si no, también queda en arroba las tortas de julio punto ok, que todos los martes lo pongo en la historia. Acordate, arroba las tortas de julio punto ok. Ahora vamos al relleno o a la parte consistente de esta torta. ¿De qué se trata? De queso Philadelphia, que está a temperatura ambiente. ¿Queso Philadelphia? Yo necesito ese queso y no otro. ¿Por qué? Porque necesito esa consistencia, la que tiene el queso Philadelphia, y además necesito esa acidez con un toque de dulzor como tiene el queso Philadelphia. Acá lo tengo, se está batiendo, se está emulsionando. Y lo necesito a temperatura ambiente, porque si no, olvídate. Por lo pronto, lo que voy a hacer ahora es derretir chocolate mientras que sigo hablando contigo. Y, ni bien lo logre, ahí vamos a poner el chocolate que yo tengo. Sí, ahí. Y ahí inicio para que se vaya derritiendo y optimizar los tiempos. Te decía, acá ya tengo el queso que estaba a temperatura ambiente y ves que quedó bien cremoso. Ahí se nota en la lira. Esta pieza de la batidora se llama lira. ¿Por qué yo no uso esto otro y tráeme acá a la otra cámara? Yo podría utilizar, ves, ahí está, mira, Guille. Esta la podría usar, pero esta lo que hace es incorporar aire. Y yo no solo no necesito, sino que no quiero incorporarle aire. Por eso utilizo la lira. Porque esta pieza que está acá no incorpora aire, sino que simplemente lo que hace es mezclar, es emulsionar el producto. ¿Qué le agrego ahora? Azúcar, un poco de azúcar. Vamos a endulzar este y seguimos batiendo para que todo, toda esta azúcar se emulsione bien en esta mezcla. Yo te decía que la cheesecake es un producto típicamente de la pastelería norteamericana. Pero en realidad su origen no es ese, su origen es ancestral. Estamos hablando de hace tres siglos atrás, ¿sí? Porque la cheesecake tiene origen en Grecia. En Grecia alguien algún día, ya por el año 700 antes de Cristo, imagínate de lo que te estoy hablando, lo que hizo fue dejar notas sobre una mezcla de queso con miel y un poco de harina. Y eso lo revolvía en un cuenco y lo consumía casi como un manjar. No solo eso, sino que se consideraba que era energizante y se le daba a los competidores olímpicos, en los Juegos Olímpicos en Grecia. Por otro lado, después vino el Imperio Romano y conquista casi todo ese territorio. Y de hecho, gran parte del territorio europeo. ¿Y qué hacen los romanos? Suman los huevos, así como nosotros los vamos a sumar ahora. Suman los huevos, ¿sí? Y además suman nada de cuenco y un poquito de calor, sino que lo que hacen es sumar calor entre dos ladrillos, ¿sí? Le empiezan a proveer. Es decir, construyen una especie de hornito. Y ahí se toma registro de la primera cheesecake horneada. Por supuesto que no es la que conocemos hoy. No es esta. Esta se extendió por toda Europa en el Imperio Romano. Los europeos la adoptaron. Cada uno le aportó lo suyo. Y algunos colonos que se fueron, llevaron la receta a Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos, se fue desarrollando de una y otra forma, hasta que aparecen los primeros escritos sobre la cheesecake, casi como la conocemos hoy, por allá en el siglo XVIII. Entonces, imagínate de lo que estamos hablando, de una torta absolutamente ancestral. ¿Viste cómo a veces uno no se da cuenta que lo que está comiendo, en realidad, tiene mucho más tiempo? Date cuenta que te estoy hablando de hace 3.000 años atrás. El origen del queso endulzado y, al principio, no horneado, pero sí calentado. En un cuenco fueron, entonces, como te decía recién, los romanos los que, perdón, lo vuelven, lo meten en el horno, digamos. Vamos ahora al chocolate. Ves que yo lo disolví en el microondas. Esto es cobertura. Y acuérdate cómo disolvés el chocolate en el microondas. Lo que es fundamental es que esté a temperatura media. Es decir, lo llevas a potencia 5 en el microondas. Nunca lleves el chocolate a temperatura máxima, porque lo que vas a hacer es quemarlo. Le quemás lo más exterior, digamos, y lo del centro te va a quedar intacto. Y, en realidad, el chocolate lo tenés que trozar bien. ¿Querés comprar esos que vienen moneditas y demás? Cómpralo. En realidad, te va a salir más caro. Entonces, compra el trozo de chocolate, el kilo, y después cortalo en pedacitos. Este chocolate ya está a punto, porque yo lo que quiero es que se integre bien el queso con los huevos y el azúcar. Yo no quiero encontrar pedacitos de queso después en la cheesecake. ¿Me explico? Quiero que sea una mezcla única. ¿Qué necesito agregar ahora? Un poco de almidón de maíz, porque eso lo que va a hacer es ayudar a espesar, a secar. En realidad, porque acuérdate que yo después voy a mandar esta preparación al horno. Te vuelvo... Uy, ahí me está salpicando. Tengo que procurar que todo el almidón de maíz quede adentro de la batidora. Acuérdate que la receta te queda en arroba lastortasdejulio.com como te dije recién. Te darás cuenta que ya vamos casi terminando la receta y es muy, muy, muy fácil. Una vez que ya mezclé el almidón de maíz, ahora sí, dejo por fin esta batidora y dejamos de hacer tanto ruido. Y te diré que por suerte esta batidora no se compara a la otra que teníamos, estas bárbaras, hace muy poquito ruido. Le doy un poquitito con la espátula y ahora que le voy a hacer es agregar el chocolate, que no fue casualidad que yo dejara que la temperatura le baje un poquitito. Porque como esto está, no te digo frío, pero si está a temperatura ambiente, y yo le sumo ahora una preparación muy caliente del microondas que va a pasar, va a cuajar rápidamente. Entonces tengo que tratar de equilibrar, de empatar esas temperaturas. Ahora sí, agrego y revuelvo, agrego y revuelvo, agrego y revuelvo. No me dejo estar, no importa que te llamen por teléfono, no importa que te pidan algo, perdón, porque a la preparación no le importa, no le interesan tus necesidades. Ellos tienen una única necesidad que es mezclarse y en ese tiempo. Lo haces después y estás perdido. Y mira, con todo me quedaron algunos grumitos ahí, pero espero que se me disuelvan. Los voy aplastando mientras que voy revolviendo y voy incorporando rápidamente. ¿Qué hago ahora? Lo voy a volcar sobre la base que ya preparé. ¿Te diste cuenta lo sencillo que es esto? Queso Philadelphia, temperatura ambiente, el ovato, le agrego el azúcar, le agrego yemas y le agrego un huevo. En este caso un huevo, después vas a ver la receta. Y después le agrego almidón de maíz. Por último, el chocolate que le incorpore. ¿Pero viste que cheesecake, lo que te decía hoy, imagínate que existe cheesecake con dulce de leche, que creo que ya la hicimos el año pasado acá en el programa. ¿Pero viste los uruguayos? Nosotros ponemos dulce de leche a todo lo que pasa por adelante. Y por supuesto ya inventamos la cheesecake con dulce de leche. Pero en este caso hoy con chocolate. Acá lo extiendo bien y ahora te voy a dar una de las claves fundamentales para que esta cheesecake te quede perfecta. Perdón, ahí vamos a sacarle esta formita. Me voy a limpiar un poco las manos y te voy a mostrar algo que es fundamental. Yo lo voy a mandar al horno. Acá es donde viene la paciencia. ¿Qué horno? Horno bajísimo, 160 grados. No lo pongas alto el horno porque si no lo que te va a pasar es que se va a subir y se va a bajar, se va a enfriar rápidamente además y se te va a abrir. ¿Viste esas cheesecake tajeadas? ¿Te pasó alguna vez? ¿Te quedó de esa manera? Ahora vas a ver por qué te pasó eso. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Cocinarlo a temperatura muy baja, muy baja y además a baño María. Eso es fundamental. ¿Por qué? ¿Qué haces? Agarras una gran asadera, tortera, lo que tengas, le pones agua y arriba pones el molde. ¿Por qué necesito el baño María? Porque yo necesito que esta agua de alguna manera empiece a evaporar y me mantenga una humedad pareja en todo el horno. Necesito el horno húmedo para que mantenga a la torta húmeda. Pero no solo eso. Mientras que yo te explico esto, me estoy yendo al horno a contarte. Cuando la torta ya esté, ¿cuándo va a estar esta torta? Esto va a llevar como una hora y media, dos horas. Tú la vas a mover un poquito. Cuando apenas se mueve, ahí es el momento de apagar. Pero no apagues, no apagues, porque yo tengo que evitar que esto se enfríe rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que hago bajo el horno? Yo lo tenía a 160, lo dejo a 50 grados, a 60 grados, al mínimo, 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 mínimo posible de tu horno. Me doy vuelta un segundito para ya ponerlo acá. Lo dejo una media hora, más o menos, a 50 grados, que es nada. Entonces, ahí va bajando gradualmente la temperatura. ¿Qué hago después de eso? Apago el horno y dejo la torta ahí. Se te hizo de noche, no importa. Dejá la torta en el horno. El horno va a ir bajando, va a ir perdiendo temperatura, temperatura, temperatura. La torta también va a ir perdiendo temperatura, temperatura. Y cuando pasa eso y en un entorno húmedo, que es lo que genera ese baño María, ¿qué es lo que te va a pasar? Que no se te va a rajar la torta, que es lo que suele pasar en las cheesecake horneadas. Clásica cheesecake horneada es la New York. Y ahora, ya lo que voy a hacer es cortar una porción nada más, que para que la veas de costado, y nos vamos a ir al corte. Y que conste, mirá, voy a mojar un poquitito la cuchilla acá, aunque no es agua caliente, pero tú ya sabes que todas estas tortas pegajosas requieren de agua caliente para evitar que se te pegue la preparación. ¿Y qué tenemos acá? Mirá, mirá qué maravilla. Mirá eso. ¿Sabes qué es eso? Una crema de queso, una crema de queso Philadelphia y chocolate, con crema batida de cacao, no de cocoa, con algo de ganache de chocolate y una base, en este caso, de galletitas rellenas oscuras. Y este manjar me lo voy a comer ahora en la pausa, porque es a dónde nos vamos a ir. Preparate el café con leche, el mate, el té, lo que te guste, merendar, porque lo rico ya te lo di y es muy bueno. Nos vamos a la pausa, amigos, y ya venimos con más Día a Día. A esto estuviste, Loco, de no salir. Mirá, por un segundo. A esto, vas a jugar con fuego, se juega con fuego y se queda por acá bailando. Sí, sí, sí. Se va prendiendo la cama y se va. Mirá qué es esto. No, no, acá estamos cortando. Mirá qué fácil que es de cortar esta torta. Igual, recordá, siempre que estas tortas lo más conveniente es mojar. Mirá qué maravilla. Mirá la textura de esa mousse cocida de queso Philadelphia con chocolate. Esto que ves acá es ganache y esto que ves acá es crema batida con cacao. ¿Viste cuando haces crema Santillí? Bueno, le pones apenas un poquitito de azúcar impalpable y el resto, cacao. Y ¿sabes qué le podés hacer para que se mantenga así sostenido a lo largo del rato? Porque con la pérdida de frío, si bien digo, se te puede caer un poquito. ¿Sabés qué haces? Le pones leche en polvo. Le pones un poquitito de leche en polvo y lo que hace es mantenerte la crema como con más fuerza. ¿Qué ganache me da? Ay, Miguel, no son horas de hacer esos chistes, de verdad te digo. ¡Qué rico esta torta! Se nos fugó Luli Sanguinetti, vamos a decir. Se nos fugó Luli Sanguinetti. Por acá dice, hola chicos de día a día, qué bien se porta Miguelito. Hoy me lo encontré en el súper donde voy siempre, pasé por al lado y le dije, pero puse entre comillas a Miguel Arispe. Estaba robando de una góndola algo. Dice, pero el señor solo mira el piso. Atendí a sus hermosos hijos que me supongo los llevaba al cole. Los veo siempre, soy Mirta de Médanos de Solimar. Mirta, un beso enorme. Intercambié miradas con una señora. Sí. Pero dije, o la conozco yo o me conoce ella. No, tú un señor respetuoso, bajaste la vista y seguiste cándido, así caminando con el carrito y los niños. Y un beso. Y un beso vegetales y todas cosas y noctobos negros. Claro, digo nomás. Y un beso grande también a Sergio que está siempre al firme. Sí, Sergio. Qué linda entrevista con Gustavo Trello. Bueno, Sergio, hay muchos mensajes, no va a dar el tiempo. Y ayer le gustó mucho el programa, Sergio, porque nos escribió también ayer. Muchas gracias. A todos los que escriben, al 092-454-891. 891, trataremos de hacer un tiempito para leer los mensajes. Ay, si un día de estos tenemos que hacerlo. Sí, la verdad que es tremendo. Gracias. Si nos vamos a la receta, ya. Receta de esta cheesecake al chocolate. De arrobalastortajejulio.ok. La base, 400 gramos de galletitas de chocolate rellena. La crema, 1 kilo 200 de queso Philadelphia, perdón, 400 gramos de chocolate, 200 gramos de azúcar, 6 yemas, 2 huevos, 2 cucharadas de almidón de maíz. La cobertura, ganas de chocolate, cantidad necesaria, 600 centímetros cúbicos de crema batida, 100 gramos de cacao. El rendimiento de esta receta es una tortera de 26 centímetros de diámetro. Que es justamente la torta que vimos. Mirá, mirá lo que es eso. Mirá qué buena textura que tiene esa mezcla. Vamos a decir... No, y la toma de Guille, olvídate. Palabras mayores. Lo que vamos a decir es que la otra torta sigue en el horno, tal la que yo hice en el bloque 3. Que no la saco porque todavía le falta un toque. Entonces no voy a abrir el horno para que no se me fisure. Aprende a no abrir el horno para ver las tortas. Nos vamos. Será esta mañana. Volvemos 4 y media de la tarde por esta hermosa pantalla, la de BTV. Y si no... Y si no, amigos, ustedes ya saben, la repetición a las 10 de la mañana como todos los días. Disfruten lo que queda de este día y recuerden siempre que somos BTV. Somos bien de acá. Chau. Hasta mañana.